Hola gente, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo lleváis ese tiempo en casita, bien cerrado a todo el mundo? Hola Alicia, ¿cómo va a todos? ¿Bien? Hola Juan, ¿cómo va? Hola Luis, ¿cómo va a todos? Hola, ¿qué es lo? Hola, ¿cómo va a todos? Hola, ¿cómo va a todos? ¿Está estudiando mucho Laura? Hola Juan, hola Marina, Alberto, José, Mario, Miguel, Marta, hola Lucía, hombre, señor Jerez, hey Cris, Laura, buena. Bueno, como los otros días, hola Cristian y José María, soy Bambino, hola Lorena, hoy, hola Cristóbal, bueno, hoy lo que vamos a explicar es qué es lo que vamos a hacer esta semana en clase. Esto es para todos los alumnos, desde el segundo de eso, cuarto de eso, porque el tema de las combas lo vamos a dejar un poquito aparcado. Bueno, en cuarto de eso podéis seguir subiendo vídeos individuales a la comba, si os han faltado algunos, pero además tenemos este pequeño trabajo que es entrenar en casa. Para la gente de primero de bachillerato, para que consigamos más puntos. Y para la gente de segundo de bachillerato, para también mejorar las notas y que la calificación en el segundo trimestre sea mejor, ya que no podemos hacer trabajo en grupo, que es lo que he tocado ahora. Bueno, como siempre empiezo con la temperatura que tenemos, tenemos que controlar y si tenemos síntomas de tener el bichillo, pues quedarnos en casa y esperar, pues, a no ponernos muy malitos. Hoy he tenido 35,7 grados, o sea que todo va bien por ahora. Hola Gabriel, hola, buenas. Bueno, voy a dejar debajo, bueno, para que estéis siempre pendientes de esto, aquí donde estoy señalando, en mi muñequito, pulsad y os suscribí al canal. Y si le dais a la campanita, os avisa justo antes de que suba un vídeo. Hola Paco, Patricia. Buenas Juan. Bueno, vamos a hacer, yo voy a poner 5 vídeos a la semana y empezamos mañana por la mañana, entre las 10 y media y las 11. Yo pondré el vídeo y vosotros aproximadamente el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Eso no significa que entrenéis los 5 días. ¿Vale? Podéis entrenar un mínimo de 3. Para tener la máxima nota cada semana, tenéis que entrenar un mínimo de 3. Si hacemos 3, no entrenamos los 3 días seguidos. Entrenamos un día, descansamos otro, entrenamos un segundo día, descansamos otro y entrenamos un tercer día y descansamos. 2 en este caso. Podemos entrenar 4 y podemos repartirlo en hacer 2 días, un día de descanso y 2 días más. O podemos entrenar 5 y haríamos 3 días seguidos, un día de descanso y dos días. Descansaríamos el domingo. Los vídeos yo los subiré de lunes a viernes, aunque ese no es el orden en el que tenéis que hacerlo. Cada uno lo hace en el orden que considere oportuno. En esos vídeos yo voy a explicar entrenamientos que podáis hacer en casa con cosas habituales. y nosotros lo único que tenéis que hacer es grabar un pequeño trocito de alguna de las partes que queráis y eso junto con el diario lo añadís en el trabajo de clase en Classroom. En la descripción de esta emisión en directo voy a dejar, si os tenéis que grabar, un pequeño trozo. Nada, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos como mucho. No hagáis vídeos largos. Hola, Gonzalo. Carlos. Entonces, vuelvo a repetir el orden. Yo por la mañana, entre 10 y media y 11, presento un entrenamiento para hacer en casa. Os digo qué es lo que vais a hacer y las opciones. Si no podéis hacer un ejercicio, os digo cómo podéis cambiarlo o por qué ejercicios podéis cambiarlo. Mientras estáis haciendo el ejercicio, grabáis un pequeño trozo, como mucho, 15 segundos. No grabéis el entrenamiento completo. Y ya está. Lo único que tenéis que hacer es completar un diario. Aquí debajo, en la descripción de este vídeo, voy a dejar ahora después el enlace a otro vídeo que explica cómo rellenar ese diario. Que lo vais a tener en Classroom, todos los cursos. El diario todavía no lo podéis ver, pero esta noche sí que podréis verlo. Bueno, Marta, mira, entonces, cada, vuelvo a repetir, son 5 días que podéis, como mucho hacéis 5, como mínimo hacéis 3. Para la gente de bachillerato, cada día son 50 puntos. Si completáis esta semana 5 días, pues son 250. Si completáis 2, son 100. ¿Vale? Para los demás, mínimo 3. Hacéis 3. Sí, Ángel. Si estás fuerte, haces 5 a la semana. ¿Vale? Si tú estás fuerte, seguro. Sí, me podéis engañar, claro. Cada uno está en casa y los vídeos que voy a grabar son cortitos. Hombre, yo espero que seáis honrados y ya está. Esto es para que os mantengáis un poco en forma y que hagáis algo de educación física, aunque estéis en casa. Ya como tú veas, Juan, si lo único que querés es grabar un ratico y ya está, pues lo haces y ya está. Martín, los entrenamientos son de entre 15 y 20 minutos. Entre los 5, no llega a 2 horas de clase que tú tienes de clase con de educación física a la semana. Hola, Carmen. Frank, un trocito nada más. Un trocito del vídeo nada más. Sí, las instrucciones están puestas en Classroom, Lorena, para que, por si no te queda claro. Hola, Raquel. Esto va por notas, va a coger, sí. No es en la calle, es para entrenar en casa. Son ejercicios para hacer en casa. Los entrenamientos van a durar entre 15 y 20 minutos. Para la gente de segundo de esos, los que me habéis entregado hoy los trabajos de la Olimpiada, como todavía no está evaluada esa unidad, vale. Acepto esos trabajos. Miguel, cada día grabas un trocito. Al final, si tú haces los 5 entrenamientos, en ese trabajo de clase habrá 5 pequeños vídeos, que será uno el del día 1, otro el del día 2, el día 3 de entrenamiento, 4 y el 5. Y el 5, si ha hecho 5, pues haces 3 si quieres nada más. Cabri, hoy es domingo, empezamos mañana. Se trata de que todos más o menos controléis esto, ¿vale? ¿Vale? En casa que la policía multa, sí. Si salís a entrenar a la calle, os multan. Estos entrenamientos los tenéis que completar esta semana. La semana que viene empezamos otra semana más. Fátima, no, tú haces un pequeño vídeo el día 1 de entrenamiento, que será mañana, otro del segundo día, y así lo que hagas. Si haces 5, son 250 puntos. Lo de la flecha, lo hablaremos luego solo los de primero de bachillerato. Lo de la olimpiada es, en la unidad didáctica de crear una olimpiada, en segundo de esos, había un trabajo previo que había que hacer y la mayoría no lo había hecho y alguna gente lo ha entregado hoy. Lo acepto, sí. Los entrenamientos de cada día podéis hacerlo a la hora que queráis. Es mejor que el diario lo vayáis completando desde el primer día, así no olvidéis. Ese diario lo subís a ese trabajo de clase en Classroom. Añadís ese diario vuestro y ya está. Ya todo lo que vayáis escribiendo se queda ahí subido. Javi, eso de la carrera de Entrecultura por Telegram. Los entrenamientos, Claudia, os los presento cada mañana entre las 10 y media y las 11, aquí en este canal. En donde está el muñequito, suscribíos y darle a la campanita para que os avise. Sí, Gonzalo, os puedes hacer un día sí y otro no. Eso serían tres. Esto no son deberes, son para que cuando pase este tiempo no estéis así de redondo. Se trata de mantenernos en forma, en casa, como podamos. Alicia, cada día subiré un vídeo entre las 10 y media y las 11 en que te explico cuál es el entrenamiento. Aquí lo único que te estoy explicando es que tienes que rellenar un diario. Muy bien, Alfonso. Todavía no aparece nada en Classroom porque no lo he subido, lo voy a subir esta noche. Bueno, la segunda parte que iba a explicar ahora era como cosas que tienen que hacer la gente de primero de bachillerato que no tiene 2.000 puntos. ¿Vale, Fátima? La primera cosa que tenéis que hacer es añadir este diario de entrenamiento, lo añadís al anterior, que creo que es el día 4 y 5, y ese lo cerramos. Y además completáis este diario. Estamos hablando solo de gente de primero de bachillerato que no tiene 2.000 puntos en el juego. Os voy a dejar además una tarea que solo podéis hacer los aprendices que no aprendices o gente que no ha conseguido ser padawan. ¿Qué van a ser? Voy a dejar una lista de podcast. Vosotros lo escucháis y me mandáis esa ficha de haberlo leído, que os han parecido, que cosas son interesantes. Y como máximo elegís 5 podcasts que no pueden estar repetidos con los demás alumnos. Si vamos a intentar buscar, son listas de reproducción en los que hay más de 300, pues elegimos 5 o 1 o 2, los que queráis, que no coincidan con los de los demás. Los que participasteis en la bici de secundaria, lo que tenéis es un comodín. Y entonces, con ese comodín, cuando me aviséis, yo os lo pongo ese 10 donde me digáis menos en la nota final. Bueno, eso en cuanto a las recuperaciones de los que todavía no son padawan de primero de bachillerato. Y ahora, para todos, otras informaciones. Os recuerdo acostumbraros a llevar siempre un registro de vuestra temperatura para ver si os ponéis malitos. y intentad, bueno, ayudar en casa, que se muestren los valores que aprendemos en SAFA. Ayudar a nuestros padres, escuchar a nuestros hermanos, no poner dificultades. Vamos a estudiar las cosas que nos cuestan trabajo. Ahora tenemos tiempo para hacerlo y conmigo solo un pequeño trozo del día para hacer algo de ejercicio y que nos mantengamos un poco en forma. Si me pueden mandar todo lo de la Olimpiada, Juan, súbelo en ese trabajo de clase de Classroom. Más cosillas. Si tenéis alguna duda, preguntármela por aquí. Me escribí un comentario. ¿Sí, Patricia? Luego lo vamos, ¿eh? Bueno, mirad. Os cuento un poco mi rutina cuando estoy, vamos, yo no, hoy no he salido, ayer salí a sacar la basura. Hoy no he salido nada. Solo he bajado a la cochera a entrenar algo. Y sin moverme de aquí, he hecho, sin moverme de casa, 3,66 kilómetros. He hecho, 4.967 pasos. Subió 5 pisos. Tenéis que intentar mantener algo de actividad. Y haciendo ejercicio, esta mañana entrenando, he hecho 727 calorías, kilocalorías. Os recuerdo que me medí la temperatura y medía 37, 36, 35,7, ya que no tengo fiebre. y y todo va bien. Aprovechar el tiempo para estudiar las dificultades, para estar con la familia, para ayudar, juegos de mesa, ver una peli todos juntos. disfrutar de las familias. Sí, sí, prácticamente sin moverte, te salen más de mil pasos fijos. Si haces un poquito más, si ayudas a atender la ropa, si subes, si vas a la lavadora, si vas haciendo cosillas en casa, seguro que te salen bastante más. jugando a la play no te salen más pasos. Pero no está mal, pero un ratillo nada más. No está mal, Cristian. 1.400 pasos. Mañana, cuando cuando pongáis a entrenar conmigo, seguro que os salen muchos más pasos. María, por hoy ya está. Mañana, entre las 10 y media y la 11, subiré el vídeo explicando el entrenamiento. El Netflix lo estoy fundiendo yo también. Sí, sí, Marta. Rodrigo, no, los entrenamientos los voy a subir entre las 10 y media y las 11. Si te suscribes aquí al canal y pulsas en la campanita, te avisa, te manda un correo y te avisa cuándo va a empezar. los que hicisteis los que hicisteis el circuito de habilidad con la bicicleta, pues, tenéis un comodín, la gente de secundaria. hoy ya se ha acabado el día. Voy a ayudarle a tu Daxter, no sé quién eres, Daxter. Hoy, ayudar en casa. El diario lo voy a subir, Lola, el diario lo subo esta noche. Ahora, cuando termine el directo, lo voy a añadir en cada en cada curso. Jorge, el diario es algo en el que tú te vas a medir el pulso al final del entrenamiento. Es algo en el que tú vas a contar el número de repeticiones que haces en ese entrenamiento y tú vas a controlar lo que haces en casa. Hola Luis, ¿cómo estás? Me alegro mucho verte por aquí. Si tienes alguna duda y puedes hacer algo, anímate, si te dejan. Chicos, los de la la gente de secundaria que está hoy en la carrera de Entre Culturas no ha podido hacerse. La haremos en el 27 de septiembre. Lorena, no te aflojes, tienes que animarte, si no, cada día peor. Antonio, ya he terminado de explicar todo. Mañana, por la mañana, explicaré el vídeo, ¿vale? 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 Mañana un trocito más de casa, sí. Los vídeos, Lola, están en Classroom. Tú los tienes que subir en tu Drive y son tuyos y solo los puedes ver tú. Si tú lo pones en Classroom, lo puedo ver yo, nada más que yo. ¿Vale? 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 Se llama OBS Jorge. Esta aplicación se llama OBS. Pues así te pone más fuerte, aunque ya está muy fuerte, Patricia, pero te pone un poquito más. Alberto, vamos a subir los pasos, aunque yo voy a seguir subiendo las monedas, pero ya he dicho que el acceso a los planetas es libre. Pero bueno, seguí subiéndolo como una rutina diaria. Por cierto, lo tengo que activar hoy. ¿Vale? Lo del diario voy a dejar un vídeo abajo y os lo explica. Lo voy a cambiar un poquito porque igual luego hacemos un estudio de resultados. Si tengo play, sí, sí, sí tengo. En el diario hay que medirse el pulso, contar el número de repeticiones que hacemos y medir los tiempos que tardamos en hacer las cosas. Raquel, entre las 10 y media y las 11. Si le da aquí y te suscribes y luego la campanita, seguro que te avisa. Los de segundos, Cristian, los de segundos hacemos lo mismo que los de tu hermana en cuarto y que los de segundo todo es igual. Cada uno a su nivel. bueno, familia, que nos vemos mañana, ¿vale? el pulso siempre al final del acondicionamiento, que es la parte un poco de resistencia que durará entre 7 y 10 minutos. chao, chico, 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 no soy de Nintendo, venga, nos vemos, gente, Hasta luego Chao, Patricia Chao, Cristian Luis Sigue así, mejorándote Que pronto te veamos Tío Chao, Raquel Chao, chicos Ánimo Ánimo en esta semana y en estos días Venga Adiós, Gonzalo